Las medidas que tenemos hoy de fuerza o de conflicto es con la empresa Vista Hoy, que es una empresa que adquirió los activos de Kera Pampa Energía y tomó el control accionario de Petrolera Entre Lomas. Nosotros obviamente, como Autoridad de Aplicación en materia de hidrocarburífera, tenemos contacto con la empresa y no hemos sido informados de ninguna medida de despido por parte de la empresa ni tampoco de los gremios. Por eso, como bien planteaba el secretario, lo primero que requerimos en esta reunión es tener certeza, porque nosotros nos desayunamos en el día de ayer con una medida de fuerza sin tener un aviso previo, más que una comunicación formal por parte del sindicato de camioneros, de que había un conflicto inminente por una situación de una empresa en particular. De ahí a una medida de fuerza, había una distancia larga, por eso lo primero que hicimos ayer, tanto trabajo como energía, fue comunicarnos con los gremios y con la empresa y automáticamente logramos el consentimiento de ellos para tener esta reunión de trabajo, de mesa de diálogo en el día de hoy. Excepto camioneros, que decidió, muy a pesar nuestro y de todos, continuó alguna medida de fuerza que me parece que tampoco tenía mucho sentido, siendo que ya estábamos interviniendo todas las autoridades de aplicación. La empresa dice que tienen o están bajo una reestructuración. Sí, es imaginable que una empresa que acaba de comprar activos quiera ponerle su propia impronta a la empresa que ha comprado. Lógicamente, lo que nosotros trabajamos de parte del gobierno es que esa impronta se haga con la continuidad de los puestos de trabajo y en un marco de, sobre todo, de diálogo y de racionalidad. Entonces, todas las medidas que hay que adoptar hay que hacerlas en el marco de un consenso, no solo con la autoridad de aplicación, sino principalmente con los gremios, que son los que representan a los trabajadores. Eso es lo que estamos propiciando aquí. Las empresas son libres de decidir el rumbo que le quieren dar a sus empresas, dentro de sus empresas. Pero también los gremios son libres de adoptar las medidas que corresponden al resguardo de sus derechos. Lo que nosotros estamos aquí es precisamente para unir a las partes y hacer de esto un marco conciliatorio y, sobre todo, razonable. Vista hoy tomó el control de los activos en el mes de abril. O sea que estamos... Todavía no han transcurrido dos meses de que está trabajando en la provincia de Río Negro. Así que creemos que estamos todavía en la etapa de conformación de una relación, no solo con la provincia, sino también con los gremios del sector. Es una empresa nueva que se está insertando no solo en la provincia de Río Negro de Neuquén, sino que está debutando como operadora en la Argentina. Así que creo que es el momento de establecer las pautas basales de una relación, tanto gremial como con las autoridades de aplicación. No es el ámbito ideal hacerlo bajo medidas de fuerza, pero bueno, es una reunión que se tenía que dar y que estábamos todos esperando y creo que va a ser fructífera para acomodar la relación para las que vienen. ¿Son las únicas dos empresas o hay algunas que estén operando que tienen situaciones similares? No, no. Es una sola empresa que es vista hoy, que ha comprado los activos de Pampa Energía y de Petrolero Entre Lomos, pero el grupo es exclusivamente vista. Las medidas están exclusivamente centradas en vista. Sucede que ayer el paro de camioneros, por ahí se hizo extensivo al tránsito de otros camiones y por ahí puede afectar indirectamente a otras empresas. Pero hoy las medidas están focalizadas exclusivamente con vista. Con vista. Con vista.